Y yo creo nosotros los discapacitados, les damos el ejemplo a las personas que no tienen ninguna discapacidad. Mi nombre es Marta Beatriz Escareño Alcaraz, tengo 54 años y trabajo en Hashimori. Haces cinturones de seguridad, te bolsas de aire y yo lo que hago es ensamblo una pieza para la tono cover. Es algo que tapa la cajuela de las camionetas. Como 10 años, 12 años, empecé con problemas de que me dolía la cadera, hasta que ya no aguanté los dolores, me dijeron que me tenían que poner una prótesis de cadera, porque yo ya no podía caminar, yo ya andaba en andador y me operaron hace 4 años, cada 8 días tomo terapia de rehabilitación. Yo me deprimía bastante, lloraba, lloraba muchísimo. Como que cuando entré a trabajar fue cuando sentí que ya no tenía esa depresión. Yo me acerqué al DIF para ver si me daban una crianza de discapacidad. Fue cuando me di cuenta que ahí tenían bolsa de trabajo. Pues ya me hablaron de esta empresa, Hashimori, que está en Puerto Interior. Me habló que estaba contratando. A nosotros, por ser discapacitados, nos iban a tener consideración de ponernos una silla para cuando nosotros tuviéramos la necesidad de sentarnos. Esto es ya personal, o sea, es como salir adelante por uno mismo, independientemente si tiene quien lo apoye o no. Ahorita lo veo de esa manera, antes me sentía sola. Soy otra persona en el sentido de que no soy tan negativa. Ay, no hay dinero para esto, ya, ya saldrá. Cosa que Andrés a lo mejor me ponía a llorar, que voy a, ¿qué vamos a hacer? Hace falta esto, lo otro, ¿no? Yo les diría que no están solos, que hay lugares y personas que los pueden ayudar, que no se cierren, que acudan. La lucha constante lleva al éxito, porque no porque tengamos una discapacidad ya nos servimos o ya no somos útiles. Personas que me llega, me llega a presentar con ellas. Es mi mami y trabaja y tiene una discapacidad, o sea, está muy, muy contenta conmigo. Se siente orgullosa de mí. Gracias. 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 Gracias.